...especialista a cumplir el espacio de Florencio Randazzo, en el que estuvo en la Policía de la Seguridad Aeroportuaria, que es especialista en términos de seguridad, que fue legislador provincial. Zahín, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez lo saluda, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, Paulino? Buen día. Tanto tiempo, gracias por atenderme. Por favor. En principio, ¿la edad de imputabilidad a los 14 años es un debate válido, sí o no? No, así por sí mismo no. No. Si discutimos un régimen penal juvenil y una institucionalidad que atienda a los pibes y pibas que están en conflicto con la ley, ahí estamos bien. Y somos partidarios de hacer eso. ¿Y el gobierno lo ve más inclinado a lo uno o a lo otro? No, yo creo que depende quién habla del gobierno. Y depende en qué conjuntura. Digamos, cuando se abordó desde el gobierno nacional esta problemática, por fuera de la conjuntura electoral, que lo hizo el Ministro de Justicia, me parece que hizo una propuesta súper interesante en el sentido de convocar a la oposición en el ámbito del Parlamento a discutir un régimen penal juvenil y la institucionalidad que le diera respaldo. Me da la impresión que después, a la hora de las especulaciones electorales y demás, hay otros voces del gobierno que, aparte, son poco entendidos en esta materia, que asusan otro tipo de salidas más punitivas en función del focus group o de la fidelización del voto a partir de lo que sus votantes quieren escuchar. Entonces, yo lo sacaría del... A ver, creo que es una buena oportunidad la campaña electoral para debatir esto. De todas maneras, tiendo en general, Paulino, a pensar que estos temas se tienen que discutir fuera del marco de la conjuntura electoral. Sí, ayer se lo preguntaba Randazzo en la pantalla del 26. Y un poco decía que, en principio, como padre, ver a un chico de 14 años delinquiendo ya es penoso. Pero al mismo tiempo también hay un tema, ¿no?, que es el aquí y ahora, el mientras tanto. Y, en ese sentido, hay que establecer un régimen penal juvenil que sea superador al que tenemos, ¿no? Porque devolverlo al núcleo familiar, donde no tiene contención y donde el día de mañana puede terminar con su vida, inclusive a manos de una balacera con otra bandita o con la policía, tampoco es un progresismo demasiado, yo diría, inteligente. Más bien, es un progresismo bobo pensarlo de ese modo, ¿no le parece? Coincido contigo, Paulino, pero no solamente. No lo estás devolviendo al núcleo familiar. En la mayoría de los casos no hay núcleo familiar. Bueno, claro, bueno, ahí es que es parte del problema, digamos. Por eso, lo estás devolviendo a una red de relaciones. No es un pibe infractor de clase media que estudiaba en un colegio privado de Martínez y que vos lo estás devolviendo a esa familia. No, acá estás hablando de un contexto donde hay una socialidad extremadamente conflictiva. Y muy vulnerable, y muy vulnerable. Por eso, no, 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 sin lugar a dudas. Ahora, te agrego dos temas fundamentales que no están en el debate. A ver. Que para nosotros son fundamentales. Primera cuestión, de nada vale un buen régimen penal juvenil si no tenés una institucionalidad que le dé respaldo a lo mejor que podamos lograr desde el punto de vista de la sanción de la ley. Correcto. Si vos al pibe lo metés en los lugares de encierro hoy existentes en el país... Se profesionalizan el delito. Peor, yo creo que termina muchísimo peor de esta cuestión. Segundo, ¿quién aplica al régimen penal? ¿Quién dice que es menor el sinfractor? ¿La policía de la provincia de Buenos Aires? O sea, podemos tener un régimen penal juvenil a la altura de Suiza, pero después lo aplica, digamos, la policía del Congo belga. Correcto. Entonces ahí estamos en un problema. Es un buen planteo. Sí, sí, absolutamente. Segunda cuestión, Paulino, que yo quiero colocar, que me parece que es fundamental. Estas cosas requieren de dinero, de inversión pública. Hay un mito, hay una suerte de ribotril social, o ansiolítico social, de que si vos tenés una ley resolviste todos los problemas. Si atrás no hay inversión en trabajadores sociales especializados en esta materia, en un servicio de gestión de lugares, digamos, de abordaje de los menores en conflicto con la ley, si no tenés una institucionalidad nueva para lo cual necesitas dinero, inversión pública, esto también queda en saco roto. Entonces tenemos dos cosas. Institucionalidad, quién lo aplica y dónde se aplica, y en segundo lugar, cuánto dinero se está dispuesto a poner. Sin esa discusión, abordar la problemática de un régimen penal juvenil, me parece que es trivial, es superfluo. Es muy interesante. Isain, y en cuanto a estos temas que usted está planteando, la reforma de la gobernadora parcial, pero reforma al fin, en cuanto al sistema de denuncias anónimas, cuando se trate de la policía o de venta de drogas, y ya no anónima, pero para que el fiscal directamente sea el que compruebe la veracidad de la denuncia policial frente a un robo, un hurto, un ilícito, etcétera, de un particular, ese bypass, ya que está de moda la palabra, a la policía para terminar directamente ante una fiscalía, ¿está bien planteado o no? No, está mal. Pero yo creo que lo que te pido, Paulino, es algo. En seis meses, llamá por favor a la gobernadora o al ministro y te pidan qué fue lo que pasó. Porque esto pasa desapercibido de aquí a una semana. No, es imposible eso. Mirá, si yo fuese un narco importante de un barrio que maneja un barrio y tengo una confrontación con un grupo competente por el control del territorio y del mercado, yo te lleno la canasta de denuncias sobre la banda contraria. Para empezar a hablar, digamos, porque vos ahí no tenés mediación, la denuncia no puede ser telefónica. ¿Entendés? La denuncia es una cuestión mucho más consistente, aparte que viola lo que es el código penal, el código procesal penal en cuanto a lo que es la entidad de la denuncia. Vos podés tener información, vos podés generar con la gente información, pero no institucionalizar una acusación sobre la base de una llamada telefónica y le llaman a eso un mapeo criminal. No es así. Es interesante el planteo, porque, digamos, abre el debate, porque hasta donde muchos decían, bueno, mirá, esto es muy bueno porque permite que la persona no pierda tiempo, no tenga que ir a la comisaría a denunciar que hay complicidad policial porque está denunciando al que... Está bien eso, Paulino, evitemos eso. Evitemos que la gente vaya a denunciar al lugar donde muchas veces están asociados con los criminales. Eso es lógico, pero construyamos un lugar de denuncia o llevemos a los barrios las fiscalías, hagamos una descentralización de fiscalía, hagamos algo serio. Que no sea con una aplicación en un celular, dice usted. Pero por supuesto, pero yo te lleno la canasta contra la banda contraria o le quiero joder la vida al vecino de enfrente que me hace ruido molesto y digo que ahí venden drogas. Está bien, pero de todas maneras, si fuera la banda contraria, Zahín, en cualquiera de los casos estoy atacando parte del problema. No todo el problema, pero parte del problema lo estoy atacando porque es una banda. La tengo que destarrar, digamos. El problema es si construyo una ficción sobre la base de eso. Aparte, Pablo, ¿sabés cómo va a ser la película? Las fiscalías no van a atender eso. Las fiscalías van a estar desbordadas, digamos. No van a atender, pero por supuesto que sí, porque aparte en el derecho penal argentino tenés el problema, que no tenés principio de oportunidad. Es decir, la distinción de dónde actúo y dónde no actúo. Es decir, la acusación y la acción penal por parte de los fiscales es universal, debe investigar todos los delitos por igual. Son cosas, viste, muy pura galería, me dan la impresión poco serias y muy para la tribuna, muy para la prensa. La denuncia es un tema muy consistente, la apertura de un proceso institucional complejo. Yo estoy de acuerdo de que vos tenés que saltar el cerco de la policía como ámbito de institucionalización, digamos, de una acusación. Pero saltarlo de otra manera. Llevame las fiscalías a los barrios, como hizo la Procuradora Nacional en muchas experiencias en Capital con Atajo. Atajo es un muy buen ejemplo, lo que pasa es que ellos no quieren decir el concepto de Atajo porque creen que la Procuradora es kirchnerista y que entonces el programa Atajo, que lo llevó adelante un fiscal excelente como Julián Aksat, que es llevar la fiscalía a los barrios populares, eso es una experiencia que ellos no quieren, porque tienen el sello kirchnerista para ellos. ¿Entendés? Eso es una experiencia interesante. Llevame la fiscalía a los lugares, a los barrios populares, porque entonces otra cosa, también tenés un funcionariado judicial muy cheto, Paulino. ¿Cómo? ¿Un funcionariado judicial cómo? ¿Muy cheto? Muy cheto, laburan pocas horas, los tipos están con el papelito en la oficina. Está bien, pero eso debería haber una reforma y que las fiscalías estén abiertas más tiempo. Bueno, pero vos le estás llenando la canasta de denuncias a través de un smartphone a esas fiscalías. Sí, que no van a poder procesar las denuncias, eso es lo que me parece. No van a querer procesar las denuncias. Ni van a querer tampoco en muchos casos. Marcelo, te digo, Paulino, comprometámonos, en seis meses le preguntamos cómo anduvo, pero que vengan con informes serios. Bueno, le tomo la palabra, creo que el jueves próximo viene la gobernadora a la lupa en Canal 26 y se lo voy a preguntar. Claro, y si ahí la cosa funcionó, nosotros decimos chapó, nos equivocamos en la evaluación y apoyamos la iniciativa. Le mando un abrazo, un saludo, gracias, éxito en la campaña, muy gentil. Muchas gracias, Paulino, un abrazo. Hasta la próxima. Marcelo Zain, candidato a diputado nacional por el Frente Justicista Cumplir, el espacio de randazo que...